El 8 de julio de 1976, hace cuatro décadas, un grupo de integrantes de la cooperativa del periódico Excelsior, más infiltrados enviados por el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, dieron el golpe final al equipo de reporteros, columnistas, caricaturistas, intelectuales y trabajadores que encabezaban el periódico más importante de América Latina bajo la dirección de Julio Scherer García. Se le conoció como el golpe Excelsior. Ese golpe marcó un parteaguas en la historia del periodismo en México y de las relaciones entre la prensa y el poder durante el régimen del PRI. Scherer García y su equipo encabezaron desde el haciago año de 1968 hasta 1976, una dirección periodística que demostró la posibilidad de hacer un periodismo plural de investigación crítico, a pesar de existir una tradición de sometimiento hacia el presidente en turno y el partido en el gobierno. Ya pensábamos que nosotros en la asamblea que se había convocado o que habían hecho que se convocara una asamblea extraordinaria, tenemos muy bien preparada la estrategia de que, bueno, van a hablar fulanito de tal, van a hablar Granados Chapa, van a hablar Samuel del Villar, que eran cartas fuertes, nosotros las consideramos, pero no se trataba de eso, ¿no?, porque iba muy en serio el golpe. Se posesionaron casi del cuarto de la asamblea, que era un cuarto horrible en talleres, muy inhóspito, ¿no? Era un galerón realmente con sillas de lámina, todos apretujados, cuando el grupo de los que llegamos a la asamblea, entramos a ese salón, ya estaba el habitado ocupado, ¿no? Luis Echeverría, el presidente represor, disfrazado de demócrata y tercermundista, nunca le gustó que el Excélsior lo desenmascarara. Le molestaba los artículos de disentimiento, los primeros grandes reportajes de investigación, la actitud independiente de don Julio Scherer, la presencia de articulistas prestigiosos y críticos hacia el presidencialismo o hacia el PRI, como fueron Daniel Cosío Villegas, Eberto Castillo o Gastón García Cantú. Y el equipo más profesional de periodistas integrado, entre muchos otros, por Vicente Leñero, Miguel Ángel Granados Chapa, López Azuara, José Rebeles, José Agustín Ortiz Pinquetti, Rafael Rodríguez Castañeda, actual director de la revista Proceso. Era un periódico muy valorado porque había roto con sus ataduras anteriores, Julio había cambiado mucho la estructura, era un periódico inclinado a la derecha. Muy anticomunista en ese entonces, ¿no? Antes de que... Entonces dio un giro bien fuerte. Se vendía mucha publicidad, muchas de las noticias eran gacetillas, se vendían las ocho columnas. Si la Secretaría de Gobernación pagaba las ocho, quería una noticia en ocho columnas, pues Excélsior se la vendía. Entonces la irrupción de Julio Scherer y su grupo, que era un grupo bien compacto y bien echado para adelante, pues empezó a cambiar lo que era Excélsior. Era el año 68, un año muy conflictivo con un presidente como Díaz Ordaz, que era muy difícil, ¿no? Y entonces Excélsior se fue abriendo paso durante ese periodo y nos tocó todo el periodo de Echeverría, ¿no? Esa experiencia fueron los últimos años, los dos últimos años de Díaz Ordaz y la llegada de Luis Echeverría, que hablaba entonces de la apertura, ¿no? El golpe se fragó desde diciembre de 1975. Buscaron a un grupo de paracaidistas del PRI dependiente del entonces diputado federal Humberto Serrano. El 10 de junio de 1976, las huestes de Serrano invadieron el fraccionamiento Paseos de Tasqueña, desarrollo urbanístico promovido por la cooperativa de Excélsior. El hecho marcó el inicio de la maquinaria de la intriga. Para lograrlo, Echeverría contó con un traidor, Regino Díaz Redondo y su grupo. Acabo de declarar que hubo una asamblea general extraordinaria, en la cual las dos terceras partes de los cooperativistas acordaron la suspensión temporal de siete compañeros, que son los señores Julio Scherer García, Ero Rodríguez Toro, Jorge Villalobos Alcalá, Arnulfo Uceta Robelo, Leopoldo Gutiérrez Ortega, Arturo Sánchez Ausenac y Ángel Trinidad Ferreira. Por haber cometido irregularidades y violaciones a la Ley General de Sociedades Cooperativas, al reglamento y a nuestras bases constitutivas. Todo se fraguó para dividir a la cooperativa y tomar por asalto la dirección, para expulsar al equipo de Scherer García. Y desde entonces se marcó una línea que quería el gobierno prista, criticar con sentido humano, es decir, criticar sin herir los intereses del poder político. Un criterio independiente que nos permita criticar, pero criticar con un sentido humano, criticar con una actitud elegante, criticar con miras al beneficio del país. Del golpe a Excelsior, Don Julio y su equipo más leal decidieron emprender la aventura de crear una revista que retomara y superara la herencia crítica y libertaria de ese periódico. En noviembre de 1976 se fundó la revista Proceso. El golpe también generó un sismo en el periodismo mexicano. Se fundaron el periódico 1 más 1, que dio origen después a La Jornada, y varias iniciativas en medios electrónicos de aquel equipo de Julio Scherer García. Tiene unas implicaciones que duran hasta el momento. En términos de que sale un grupo numeroso de reporteros, que en un principio genera o provoca la creación de proceso, un poco después, la de 1 más 1, luego La Jornada, luego la revista cultural. Y en ese sentido, el periodismo ya no vuelve a ser como antes. Desde entonces, como escribió Carlos Monsiváis, la protección evidente del gobierno a una publicación resultó ser el beso de la muerte. La Jornada, luego la revista cultural. Y en ese sentido, el periodismo ya no vuelve a ser como antes. La Jornada, luego la revista cultural. Y en ese sentido, el periodismo ya no vuelve a ser como antes. La Jornada, luego la revista cultural. Y en ese sentido, el periodismo ya no vuelve a ser como antes. La Jornada, luego la revista cultural. Y en ese sentido, el periodismo ya no vuelve a ser como antes.